¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy les traigo el unboxing del DJI RS2, el nuevo estabilizador de DJI que ya nos tenían con unos rumores desde hace varios meses. Esta vez traigo el Pro Combo, o sea, viene completo, viene con todos sus accesorios y extras. Ya les digo desde ahorita, es un estabilizador muy robusto y se ve de muy buena calidad. Lo he probado muy poco, pero lo que he probado me ha gustado mucho. Pero bueno, aquí podemos ver la caja, es muy minimalista, muy sencilla y viene con información básica. Viene con un plastiquito protector para que no se raye la caja evidentemente y se lo vamos a quitar inmediatamente. Y bueno, he de decir que en este Pro Combo vienen muchísimos cables, es increíble. Y bueno, este DJI es una maravilla porque viene con una pantallita táctil que no necesita sacar el teléfono para utilizar todas sus funciones. Bueno, nada más abrir, vemos que viene muy bien protegido. Viene con una especie de espuma negra con el huequito para la agarradera del maletín y directamente viene el maletín y un par de instrucciones. Que la verdad es que el maletín es una maravilla, ya les digo desde ahorita, es una maravilla. Bueno, aquí podemos ver estas instrucciones, manuales, guías de usuario, guías para el Ray-Ban A. Muy bien, el mejor inglés del mundo. Y poquita cosa más, viene una espuma también al otro lado y en la caja no viene absolutamente nada más. Vienen garantías, instrucciones, manuales de todos los accesorios que vienen dentro del maletín en el paquete del Pro Combo. Pero yo los voy a dejar aquí porque prácticamente no me los voy a leer y cuando me los lea los voy a leer por internet. Las empresas se podrían ahorrar este papel y darnos un código QR. Y bueno, rápidamente pasemos con el maletín. Aquí tenemos un pequeño espacio para introducir algún documento, algún papel, pero nada muy grueso porque el espacio no lo da. Y tampoco es muy profundo, llega por donde estoy marcando ahora mismo prácticamente en el inicio de la D de DJI. Como podemos ver es para agregar alguna batería o algo así, no muy grande. Y he de decir que no está imantada la solapa de arriba. Pero bueno, pasemos con la primera sección del DJI Pro Combo. Nada más abrirlo vemos un plastiquito protector, no sé qué material es la verdad. Y vienen un montón de accesorios. Es exagerado el montón de accesorios que vienen en este Pro Combo. En primer lugar tenemos el mango extensor que nos recuerda mucho a la parte trasera de los Sijun Wevil Lab o Sijun Wevil S. Que la verdad que me parece mucho más práctico porque en este momento se lo puedes quitar y poner. Así te entran mejor en la mochila si no lo llevas en el maletín. Aunque personalmente yo llevo todo en el maletín para no meter más peso a mi mochila. La verdad es que es muy práctico y le recomendaría comprar un trípode secundario para no estar cambiando y poniendo cada vez que queramos usar el mango trasero. Pero bueno, pasemos con el siguiente accesorio y sería el trípode. Es maravilloso la rigidez que tiene este trípode. Confío mucho en él y prácticamente es de metal con una goma muy robusta que se ve que es muy duradera. Evidentemente este trípode va a ir atornillado con el siguiente accesorio que les voy a mostrar que sería la batería del gimbal. Pero lo dicho, es muy robusto y da mucha fiabilidad y confianza hacia él. Pero bueno, lo bueno de este mini trípode es que lo podemos usar en cualquier accesorio. En la cámara, para añadir algún otro accesorio del teléfono o de un micrófono, etc, etc. Evidentemente cuando no estemos ocupando el gimbal porque es muy necesario. Pero bueno, pasando con el siguiente accesorio tenemos la placa de liberación rápida doble. He de decir que es muy interesante por la parte inferior que tiene estos dientes de sierra para ajustar mejor la cámara con el gimbal y estabilizarlo enormemente rápido. Pero si les soy sincero, a mí no me gusta esa placa de liberación rápida. Ya les comentaré por qué y en mi opinión cuando una compañía saque una placa de liberación rápida para este Ronin S la voy a cambiar porque es una basura. Ahora mismo no les comentaré los motivos. Eso lo haré en la review completa que haré sobre este estabilizador. Lo único que voy a decir es que me parece mucho más interesante la placa de liberación rápida del Sijun Wevil Lab y Wevil S. Lo interesante evidentemente es que se puede acoplar a los distintos trípodes pero también el Wevil podía hacer eso. Y bueno, pasemos al siguiente accesorio. Y este es muy interesante pero en mi opinión prácticamente muy pocas veces lo voy a utilizar. Ahorita mismo no me sale el nombre pero vamos, es para poner el teléfono en el gimbal. Lo bueno de esto es que vienen varios accesorios y si le quieres quitar el enganche del móvil se lo puedes hacer. Es más, se puede dividir en tres partes. Aquí lo podemos ver, es bastante interesante y va con clic. Tiene cuatro posiciones predefinidas y no se puede saltar entre ellas. He de decir que con el protector de mi teléfono que es rugorizado, vamos que tengo un ladrillo de teléfono, no entra correctamente, sí lo sostiene pero es muy poco fiable. Pero vamos, como la mayoría de gente va a tener un protector normal, yo creo que basta y sobra. Evidentemente no podemos poner alguna tablet o así, pero para eso tendría que cambiar ese accesorio. Pero bueno, pasemos con el siguiente accesorio que es el grip y batería incluido. Que para mí es uno de los más importantes de todos y es muy robusto y bastante pesadito la verdad. En mi opinión personal yo me siento muy a gusto al agarrar este mango. La textura que tiene de goma es muy agradable al tacto. Prácticamente es similar o mejor que el tacto del grip de las cámaras. Solo lo dejo ahí, es muy agradable. En la parte de abajo evidentemente viene una rosca de un cuarto de pulgada para agregar el trípode. O en su defensa poner un monopié, que yo creo que es la mejor opción porque con todo y cámara pesa muchísimo. Tenemos un pequeño botón en la parte inferior para ver el nivel de carga. Y dicen que lo bueno de esta batería grip es que lo puedes cargar directamente sin conectar el running completo. Yo no he tenido que lidiar con el running normal porque no lo he tenido, pero un amigo sí y dice que es un coñazo. Y evidentemente vamos a hacer una comparativa con el running S1. Pero bueno, pasando con los siguientes accesorios y ya les digo que quedan un montón todavía. Nos toca ver el follow focus. Que la verdad es que es muy pequeño a mi parecer y muy bonito y muy robusto. Es más pequeño que el de Sijun y lo bueno es que lo puedes usar manualmente para cuando lo quites del gimbal. Personalmente con la cámara que tengo no voy a necesitar este follow focus porque la cámara enfoca espectacular. Pero bueno, algún día me servirá. No está de más tenerlo. Evidentemente la correa para el lente. Estas son para cuando no tienes un lente de cine adaptarle los dientes de sierra y poder utilizar el follow focus. Lo malo es que solo nos viene uno. Vienen los tubos de extensión y adaptadores para conectar a la placa de liberación rápida. Y otro adaptador extensor. También nos viene unos cuantos tornillos, etcétera, etcétera. Y aquí nos viene otra plaquita que se conecta a la placa de liberación rápida. Por si tenemos algún otro lente más pesado o en su parte un poco más grande. Entonces añadiríamos esto y tendríamos una extensión para que la cámara esté más alta. Al final yo sí la terminé necesitando porque mi lente es un poco grande. Y porque la que venía en la placa la dejé en la otra cámara. Y por suerte el día del rodaje tenía esta otra placa y se la puse a la cámara que andaba. He de decir también que estas dos plaquitas están muy mal hechas y prefiero las del webbill también. Ya les explicaré muy a fondo por qué no me gusta. Pero en resumidas cuentas es que con el rig de small rig la distancia entre tornillos no es la misma. Y eso sería lo que tenemos en uno de los bolsillos del primer compartimento de este paquete. Pero bueno vamos con el siguiente lado que es por lo que me compré el Pro Combo. Y es el transmisor de vídeo. La verdad es que lo quería más que todo por capricho porque prácticamente no creo que nunca lo necesite. Pero bueno si algún día un cliente quiere ver lo que estoy grabando. Evidentemente descargaríamos la aplicación en su teléfono. Se conectaría a este transmisor y podría ver lo que yo estoy grabando desde su teléfono. Aquí sacamos un poquito las antenas. Y he de decir un poco que la latencia va bien pero si tiene unos micro cortes. Pero bueno en la review más completa les enseñaré distancias, latencias y todo lo que tenemos que saber para este pequeño transmisor. Que por 100 euros de transmisor no esperen gran maravilla. También tenemos algunas tuercas, tornillos y cositas extras que prácticamente yo no he necesitado o no he utilizado hasta el momento. Igual serán para el motor de enfoque pero no lo sé, no las he utilizado. Y luego tenemos una pequeña tira y un pequeño adaptador para usar el Super Smooth que viene con este nuevo DJI RS2. Lo he utilizado para hacer una prueba y ya les digo que es un coñazo muy grande adaptarlo al running. Podrían hacer algo más práctico como alguna tira elástica o algo así pero no. Pero bueno sus motivos tendrán. Y bueno eso sería lo que tenemos en la primera sección. La verdad es que tiene muchos accesorios y es muy completo. Todo viene en su sitio y no tiene pérdida alguna. Pero bueno pasemos con la parte inferior donde viene el estabilizador. Viene también con los protectores que venían en la parte superior. Se los quitamos y prácticamente tenemos el estabilizador a la vista. He de decir que es muy robusto, muy bonito, muy ligero y muy todo en serio. Me encanta muchísimo. Yo vengo del Webby Lab que la verdad está muy bien. Pero ese era un poco más de plástico metal y siento más confianza con este. Viene con un montón de protectores. Viene su pantallita, su joystick. Según he visto este estabilizador es de fibra de carbono. Pero evidentemente también viene con aluminio o metal. No sé exactamente cuál es el otro material. Pero bueno que es muy robusto y da mucha confianza. Pero lo dicho ya saben. Me meteré más a fondo con las especificaciones y características. Y todos los detalles en la review completa que quiero hacer de este estabilizador. Evidentemente para hacer una buena review necesito un poco de tiempo. Porque como ya habrán visto en el canal estoy subiendo mucho contenido de muchos lentes y mucho material. Y a todos ellos les quiero hacer una review muy a fondo. Pero bueno en esta sección dividida entre dos tenemos. Los cables de conexión de cámara al gimbal. Los cables del transmisor al gimbal. También los cables del follow focus al gimbal. Y el cable del gimbal al ordenador. Seguramente se me olvide algún cable porque son un montón. Ah bueno también vienen un montón de HDMI. De diferentes tipos para diferentes cámaras. Pero vamos les voy a dejar todos los cables que vienen en esta sección. Porque es que son muchísimos. Y si les empiezo a decir cada uno los aburro. Mejor pongan pausa el vídeo y lo revisan. Pero bueno la verdad es que está muy bien que vengan todos estos cables. Aunque utilicemos solo unos cuantos. Por si tenemos diferentes cámaras. O para no tener que comprar un cable específico para esa cámara. Pero bueno la verdad es que estoy muy contento con todo lo que viene en el packaging. Estoy muy alegre con todo lo que nos da DJI en el Pro Combo. Para mí este es un paquete muy premium. No como los demás que hemos visto en este canal. Porque aparte de ser bonito es muy práctico. Y muy seguramente yo lo utilice un montón. Y así no nos cargamos la espalda con más y más peso. Espero les haya gustado y haya sido de su utilidad. Si te gusta ver unboxings de equipos fotográficos. Pásate por mi canal. Porque ya tengo unos cuantos unboxings hechos. De un par de lentes Sigma Art. La esperadísima Sony A7S III. Y unos 3 futuros unboxings que voy a hacer en este canal. Vamos. Venimos empezando y vamos con todas. Ya sabes. Si quieres ver la review de este estabilizador a fondo. Como de la Sony y de los objetivos que he hecho unboxing. Y de los futuros unboxing que haya. Porque quiero hacer la review muy a fondo. Entrando a detalle en cada objeto. Porque ya sabemos. Pagamos por los productos. Y queremos saber tanto sus ventajas como sus defectos. Que aquí nadie nos regala nada. Suscríbete al canal para no perderte ninguno. Y nada más gente. Muchas gracias por ver este video. Soy Cris. Y hasta la próxima. Chao. Hostia. 36 minutos de audio. Esto va a ser una risa seditarlo. toda una. Ahí. Antes de��고. La cámara. Bien. Fu. Menajo. 入 atención.